Acabamos de leer Buscando un café donde poder leer. Contratapa del diario de ayer de Clarín, escrita por Horacio Convertini. Horacio es un escritor y periodista, que fue el editor jefe de la sección policial del diario Clarín, con muchos libros publicados, integrante de lo que podríamos llamar esta nueva literatura negra argentina, y autor de varias contratapas de estos artículos sobre vida cotidiana que aparecen frecuentemente en el diario Clarín, y este del café que nos conmovió tanto, y aprovechando este tema de los bares notables, bueno, saludar a Horacio. ¿Cómo te va, Horacio? Bienvenido a la otra agenda. Hola, Carlos, es un gusto estar con vos y conversar sobre estos temas que tienen que ver con la vida de todos los días de los porteños. ¿Cuál es tu vínculo, Horacio, habitualmente con los cafés? Este que contás ahí, que hemos leído, lo frecuentás, ¿estás siempre en esa búsqueda de encontrar un lugar como para tu lectura? Mi vínculo es el de la escapada, salir un poco del escenario habitual, ¿no? El escenario habitual que puede ser la redacción, que puede ser mi casa, y el café es el lugar en el cual uno se escapa un rato, un par de horas, y en general lo que suelo hacer es llevar un libro para leer, que ya leo por placer o leo por obligación, muchas veces esos libros los tenemos que leer para después escribir un artículo, una entrevista, dialogar con algún otro autor. Claro, entonces el café es bueno porque es un buen lugar de lectura, insisto, porque puedes tomar algo rico, puedes comer algo rico, aislarse del escenario cotidiano. A veces, a veces no se consigue del todo, claro. Yo siempre digo que antes yo podía estudiar en el subte, por ejemplo, cuando iba a Plaza de Mayo y estudiaba, lo hacía ahí, hoy otra misión imposible, con tanto vendedor y tanto ruido, ambiente. Bueno, los cafés se transformaron un poco en eso también. Sí, exacto, Carlos, porque el subte, como vos bien decís, por diversas razones, es un lugar poco propicio para leer. Yo me acostumbré a leer en colectivos, en sala de espera de médicos, en cualquier sala de espera de cualquier trámite, y el café es un refugio más que interesante para leer, pero también se vuelve difícil porque algunos cafés, como decía en la nota, se han vuelto lugar de reunión de chicos jóvenes que obviamente están en su derecho en charlar entre ellos a los gritos, sin hacerse bromas, pibes que acaban de salir del colegio y se van a tomar uno de esos tragos largos que tienen muy poco café, mucho hielo y muchas cosas raras encima. O después está la gente que elige el café como un lugar de reunión de trabajo y van con su notebook y están haciendo un zoom sin auriculares, o gente que escucha los audios en altavoz y establecen vínculos con compañeros de trabajo, con jefes subordinados o lo que sea, y te enterás de todo lo que pasa dentro de una empresa, y eso se te mete en el oído, como avispones, digo yo en la nota, porque es así, y te saca de la concentración que necesitas para leer. Así que una tarea difícil, pero no imposible, es encontrar el café ideal para llevar tu librito, para tomar tu cafecito, comerte algo rico, y meterte en el mundo de la literatura. Me hiciste acordar a Borges cuando le pedían recomendación de venir a Buenos Aires y decía, no, mejor Montevideo, mejor otra ciudad de Latinoamérica, porque se guardaba Buenos Aires para él, ¿no? Vos nos vas a revelarnos cuál es ese café que encontraste en el final de la nota. Ese es un truco que uso a veces en algunas notas, ¿no? Alguna vez conté que yo tenía también un balneario en la costa argentina, medio perdido, que estaba fuera de las modas, fuera de las grandes invasiones de turistas, y todo el mundo me lo pedía por mail que dijera cuál era. No era ningún balneario en especial, era en ese momento La Lucila y Aguas Verdes, que son dos balnearios pegados a los que solía ir, suelo ir todavía con amigos de mi infancia y con sus familias. En este caso hice el mismo recurso y tuve muchos mails de gente pidiéndome que le dijera dónde era. Acá, entre amigos, voy a decir dónde es. El bar está en Abelino Díaz y Avenida La Plata. ¿Por qué digo que es un bar que está abierto a evocaciones felices de mi infancia? Porque es el que está enfrente de lo que fue el viejo gasómetro de San Lorenzo. Sentado a alguna de sus mesas, uno puede ver hoy el predio que está a punto de ser demolido para iniciar, esperemos que pronto, la construcción del nuevo estadio. ¿Por qué digo en la nota que su decoración es afín a mis amores? Porque tiene banderinas de San Lorenzo, fotos de antiguas glorias del club. Pero eso, bueno, es, diríamos, detalles. Lo bueno es que es un bar con mucha luz, con aire, no te meten aire acondicionado a mil, sino que tienen a veces, para esta época que es muy lindo, las ventanas abiertas, es relativamente silencioso. La gente que está a la mañana, que es mi momento, es gente que está como yo, ¿no? Satélites perdidos en el universo loco de Buenos Aires, que lo único que quieren es sentarse a pensar, o a leer un libro, o a leer el diario, y no hay bochinche, no hay conversaciones a los gritos, ¿no? Ese silencio mínimo que a veces necesita el lector. Bueno, gracias Horacio, porque nos revelaste el secreto, ese que no revelaste a todos a través de tu nota en Clarín. Bueno, ahora, por lo menos nosotros tuvimos el privilegio. Hablando de estas publicaciones que hacés en la contratapa de Clarín, vos que fuiste jefe de policiales, que transitas la novela negra en tus obras, ¿cómo es esto de escribir estas misceláneas? ¿Cómo es esto? A ver, yo las calificaría casi como, o directamente como las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt, hoy. Las pasiones argentinas, así se llama la columna que sale en la contratapa de Clarín, de lunes a lunes, yo escribo los jueves. Después otros escritores y periodistas muy buenos escriben los otros días. Entre esos periodistas está Diana Bacaro, por ejemplo, escritores y escritoras como Ana María Ayua, Betina González, Marcial Gala, Gabriel Payares, Natalia Cito. Son como un espacio de recreo para lo que es la propuesta de un diario en la Argentina hoy. Es una propuesta dura, cargada de noticias intensas, inflación, medidas de gobierno que pueden gustar o no, catástrofes, historias de vida que en algunos casos son impactantes. Entonces esa contratapa, donde también están los dibujos de Maitena y de otros ilustradores, número uno de la Argentina, esas contratapas de pasiones argentinas son como un momento de relax para pensar, para hablar casi a media voz de cosas cotidianas. Yo que escribo los jueves, insisto, suelo abordar temas personales, estos gustos, estas ocurrencias, estas sorpresas que me da caminar a veces por la ciudad, o hablo de lecturas, lo que estoy leyendo en el momento, o de algo que he visto por la televisión o en el cine. Y en general, evocaciones que relaciono con la vida de todos los días. Y la verdad, para mí, en tanto periodista y en tanto escritor, es un placer escribir las pasiones argentinas. Están fuera de la urgencia de lo noticioso. Yo ya no estoy más en la sección policial de Clarín. Yo trabajo hace 10 años a cargo de la edición de la revista Viva. Por lo tanto, vos te acordás, seguramente, Carlos, que cuando éramos chicos íbamos a la escuela primaria. Había una actividad que a mí al menos me divertía mucho, que era la composición. La maestra o el maestro nos pedía que escribieramos algo. Y eso era mucho más lindo cuando decían tema libre, cuando no te daban un tema prefijado. Entonces, las pasiones argentinas recuperan para mí ese placer de escribir una composición con tema libre. Qué lindo, qué lindo esto que decís de la comparación con las composiciones escolares, ¿no? Y esta libertad de escribir y de observar, ¿no? De ser un observador de la realidad, para que cuestiones cotidianas como esta del café y tantas otras sobre las que escribís, puedan ser trasladadas a un lenguaje literario para que nos conmuevan, ¿no? Algo tan cotidiano, algo tan común que vivimos todos, pero que uno tiene ganas de leer, de alguien que lo sabe trasladar al papel bien, lindo, atractivo. Horacio, bueno, fue un placer haber charlado este rato con vos en el programa. Realmente muy lindo todo lo que hace esta sección de Pasiones Argentinas, ahí en la contratapa de Clarín, con las diversas plumas que escriben a lo largo de la semana, pero bueno, particularmente me enfoco en las tuyas porque son muy atractivas. Y, bueno, felicitarte una vez más y agradecerte en esta previa que estamos haciendo de los bares y cafés notables de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, esta cotidianeidad con nuestro vínculo con el café o con el bar, con tu visión. Gracias a vos, Carlos, por haberme invitado a esta charla y, bueno, queda pendiente un café, ¿no? Siempre el café es un buen lugar de conversación también. Así que te mando un abrazo a vos y un saludo cordial a todos los oyentes. Gracias, Horacio Convertini, gracias por habernos revelado el lugar. Así que cualquier día nos encontramos por Abelino Díaz, Avenida La Plata. Abrazo enorme.